¡Ey! ¿Qué? ¡Pasiste, velaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y estamos aquí En el capítulo 7-3 Ese olor a tanque nuevo Estamos en la excavación Y estamos con un tanque Estamos aquí con el super tanque Tenemos, a ver, tenemos el cuadrado para disparar el cañón El triángulo para embestida, el L1 para cubrirse Tiene escudo el tanque, joder Vale, eeeh Vamos a ir disparando, ¿no? Vale, ahí está Ahí está, vamos Voy con calma, eh, voy con calma, no tengo prisa Vale, no tengo prisa A ver, por aquí por la derecha hay algo No, por aquí por la derecha no hay nada R1X para salir, vale Puedo salir del tanque, pero evidentemente Vamos a aprovechar el tanque, ¿no? Me marca como si hubiese algo ahí Vale, es que hay un goblin ahí Eeeh, supongo que la barra azul es la salud del tanque Y lo amarillo Pues espérate O quizá la barra azul tiene que ver con la embestida No, no tiene que ver con la embestida Pues supongo que Bueno, lo amarillo son los misiles Son los cañones Eso es evidente Vale, 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 vale Con calma Y lo azul supongo que hubiese la salud del tanque A ver, ¿hay algo? Es un trabajador Eeeh, vale Pues vamos por aquí a tope ¿Dónde hay más goblins? Anda Eso no es un goblin No, eso no es un goblin Vale, lo estamos calentando Bueno, ahora mismo no Se está cubriendo Mientras se cubre no le hago nada Vale, 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 vale Uh, le hemos metido muy bien con la embestida Le hemos metido muy, muy bien con la embestida Hostia, me he quedado Uy, ahí me he quedado, me he quedado de corto Vale Ahí está, fuera Juerísima del robot ese gigante Bueno, el tanque este mola, eh El tanque este es la hostia Estoy mirando, no me he dejado nada por ahí Pues seguimos Pues seguimos, oye, seguimos Tarda mucho en girar, eh Tarda, tarda muchísimo en girar Vale Vamos para allá Anda Cuidado con las rocas esas Vale, sin problemas Vale Hay que usar el escudo Vale Vale Todos fuera Todos fuera Vamos a pillar esto Vamos a pillar la piedra solar Y... A ver, a ver, a ver Más Sí, más enemigos por allí Bueno, un tanque por allí Yo voy a ir así, con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma Vale, ojo al tanque ese Oye, yo no sé si el tanque ese es que no se entera No, pues no se entera Pues no se entera Vale, hay enemigos a la derecha, eh Vale, tenemos un... Robot gigante por allí Vale, ha tirado mal las... Las bombas esas, eh Las ha tirado bastante mal Fuerísimas Fuerísimas del robot Vale, destruimos eso por si acaso Y vamos a pillar, eh... Vamos a pillar todas estas piedras solares Lo he metido aquí en el agua, pero sale, ¿no? Sí, en principio sale A ver, aquí hay un cofre Yo si salgo del tanque, ¿puedo volver? Dime que sí Vale, sí, sí, sí Puedo volver, puedo volver Vale, vamos a coger este cofre Vamos a coger este cofre Hay dos cofres Y el primero es este Con una reliquia de esmeralda Y es lo único que voy a poder coger Así que, nada Reliquia de esmeralda, tío Estamos a muy pocas de la de agua marina Pero no las encontramos, tío No están saliendo últimamente No están saliendo últimamente, tío Vale, volvemos al tanque Perfecto Eh... Mira, los obreros esos Están aquí flipando, ¿no? De cómo llevamos el tanque Vale, ¿qué hay por aquí? A la derecha, a la derecha ¡Ojo! Vale, todo de fuera Eh... Revienta Claro, es que revienta en área, tío Vale, ojo a las minas, eh Ojo a las minas Vale Minas fuera Perfecto Ojo Vale, 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 vale Vale Ahí está Joder Ha sido un 3 en 1 eso, eh Ha sido un 3 en 1 clarísimo Estamos destrozando con el tanque, tío Ojalá siempre así, ¿sabes? Ojalá siempre así, tío Eso sí, no sé qué daño tiene el tanque, tío Si el daño es la parte azul Pues tenía realmente poco Vale Abrimos y... De nuevo De nuevo con el tanque, ¿no? O no O no Se acabó el tanque Bueno Fue bonito mientras duró Fue muy bonito mientras duró Eso sí Vamos ya con un AK Bastante cargado, ¿eh? En AK de 4 metros No es tontería, ¿eh? Vale Vale Este lo revientas Y este también Vale, bien Continuamos Continuamos con Goblins Goblins inútiles Pero que están poniendo minas En las minas Poca gracia me hacen Pilla esas rocas A piedras solares de ahí ¿Y aquí qué? Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Vale Vamos Vamos Venga, 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 venga Venga Que vais a pillar, pero bien Venga, que vais a pillar, pero bien Eso sí Me va a quedar ahora otra ronda, ¿no? No Eran todos Perfecto Perfecto Y ojo Porque me han quitado todo lo del menú Pensaba que iba a haber algo aquí Bueno, a ver Algo hay Hay enemigos, pero Pensaba que iba a haber algo especial Tú, ven para acá Ven para acá Déjate, déjate tú Déjate de tanto campear ahí arriba Y disparar Y baja aquí Baja aquí Vale, bien Todo fuera Todo fuera Y nuevo tanque A ver, métete dentro Claro Así sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Disparo Y vuelvo Disparo Y vuelvo Disparo Y escudo Vamos así Vamos así Vamos funcionando así, ¿eh? Disparo Y escudo Rápidamente Con el escudo no me hacen daño Vale Disparo Y escudo Disparo Y escudo Y no queda nadie Eso sí Me han dejado bastante tocado, ¿eh? Eso hay que reconocerlo Hay que reconocer Que nos han dejado bastante tocado el tanque Que, por cierto, parece que se está recuperando ¿Se recupera con la piedra solar el tanque? Se recupera con la piedra solar el tanque No me jodas Pues... Pues... Muchas gracias Muchas gracias por ese añadido al tanque, la verdad Es brutal Es que es brutal Este cae que no se entera que estoy aquí ¿Qué pasa, Kruk? Aquí ando ¿Qué es esto del triángulo? Ah, para meterle una embestida Pues sí, pues no es mala idea Uf Menos mal que lo he tirado para atrás con eso Venga, venga Cúbrete, cúbrete ahora, Kruk Cúbrete ahora, Kruk Hay piedra solar ahí arriba La voy a pillar en un momento y para adentro ¡Hombre! Vamos a hacerle una embestida No he llegado, no he llegado Vale Uf Vale, 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 vale No hemos estado mal del todo Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado Esa roca, ¿qué? Uf Casi no nos ha liado la roca esa, eh Vale, estos que vienen con espadas No hay problema El problema, evidentemente, son los que disparan Los que van a larga distancia Los que vienen De cercano ahí No hay problema con ellos Vale No lo estoy dando, ahora sí Vale Ahí está Pues Fuera ese tanque Fuera ese tanque que nos podría haber dado problemas Si os he estado Más atento Ahí está Esto que lo vamos a romper Y nos vamos a Recuperar aquí Perfecto Ojo que me caiga encima Pues sí, prácticamente se podría decir que me han caído encima Muy bien No le he dado absolutamente a nadie Vámonos 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 aquí NAC Vámonos NAC Vámonos NAC Vámonos Si pongo el escudo no puedo moverme A ver Venga Tira Tira, anda Tira Y tú Y tú pillate ¿Te quedas ahí? Pues me acerco Y te reviento Y te destrozo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que te comente una cosa Ven Ahí, ahí Que te comente yo una cosa Vale, está todo bastante bien eso Más robots gigantes Madre mía Esto no son los titanes, eh No son los titanes Porque titanes eran como 10 O sí Dijeron Los titanes Que yo no sé ¿Qué tamaño tendrán los gigantes? Los titanes Son gigantes y tal Pero gigantes ¿Cómo? Porque estos son gigantes Realmente también, ¿no? Son más grandes que estos Entiendo Y deberían ser bastante más grandes Por lo que yo entiendo Vale Yo aguanto aquí atrás, eh Vale Aquí le se ha quitado la guardia Vamos a atacar Buf Casi me da, eh Casi me da Ojo, cae No, no cae Pero voy a ir a por él Voy a ir a por él Porque está el otro tanque Ya por aquí Vale, nos cubrimos Ojo Vale, nos cubrimos bien Vale, me ha dado tiempo De dispararle dos Y con eso va Fuera Pilla esto, pilla esto Ahí está Piedra solar Tenemos, eh La vida del tanque Al máximo La tenemos al máximo Y yo diría que ya por aquí Poco más hay que ver Por ahí adelante no hay nada Yo diría que ya Hay que subir Otra vez con NAC Eso no sé si es un hueco Para entrar No, no parece No parece que se pueda entrar por ahí Vale, vamos por aquí pues Y tenemos Tenemos que Que no lo estoy dando Eso es lo que tenemos A ver Ven para acá Si, si Si mantener pulsado el círculo Si de eso me he enterado Si de eso me he enterado Pero claro Es que no estoy llegando Es que lo estoy dando Y me estoy quedando corto Todo el rato Si me he enterado De que hay que pulsar El círculo Para Quitarle la armadura De eso Estoy ya más que enterado Cuidado de las flechas Tío El de las flechas es Es bastante jodido Porque Es que eso Es difícil de esquivar eso Venga Venga máquina Vuelvo por más Más inútiles de estos El problema de estos Es que no los puedo agarrar Tío Que hay Hay habilidades Para agarrar a esta gente De armadura y tal Pero esas habilidades Yo de momento No las tengo A ver Hostia ¿Me ha dado en serio? Vale Uno menos Te llevas eso Te quedas sin armadura Y ahora Te vas fuertísima Uf Vale Vengo Vale Estamos ahí Estamos ahí 7-4 El despertar Vale El despertar Que puede ser perfectamente El último Capítulo La última parte De este capítulo 7 Normalmente tienen eso O cuatro Normalmente tienen cuatro Subcapítulos No cuatro partes Cada capítulo No jodas Los titanes empiezan a moverse Vale Ya estamos viendo aquí El tamaño de los titanes Esto es el cuerpo De un titán Estamos ahora mismo Con un AK De 4 metros Y esto es el cuerpo De un titán Vale Ahora se ve bastante mejor Cuál es la dimensión De este enemigo O de estos enemigos Que vamos a tener Que son 10 Como sabemos Anda mira Solo hay Solo hay Esto aquí He entrado casi sin querer Porque he visto por ahí Una luz Y he dicho pues Pues igual se puede entrar Y si Se podía entrar Por aquí Se puede ir No Por ahí no se puede ir Lo que me extraña Es que solo hubiese Piedra solar ahí dentro Pero bueno A ver goblins Que hasta luego ¿Sabes? Hasta luego goblins Pero aquí a la derecha Hay algo Sí Sí que hay Pues sí Pues sí que hay Sí que hay Tenemos un cofre del tesoro Vale Cofre del tesoro Dame Dame aguamarina Tío Dame aguamarina Rubí Rubí o esmeralda De esmeralda Me quedan 12 De rubí Me quedan 13 Pues vamos a tirar De esmeralda Que con esto Nos quedarán 11 11 son bastantes No creo que veamos Al nack De esmeralda Y lo de aguamarina Pues no sé No sé Tío Ha pegado un bajón Que no sé Ha pegado un bajón Últimamente Importante A ver Vamos a ver Vamos a ver Venid para abajo Anda Venid para abajo No puedo cogerlos Tío No puedo cogerlos Porque van con las armaduras Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Hasta luego Buf Son bastante peligrosos Puedes aprender Nuevas habilidades Vale Tenemos 3 puntos De mejora Ya he dicho antes Que no iba A poner nada Que quería esperar A A nuevas habilidades A ver que teníamos Venga Tío Es que Con el gancho Le podemos bloquear Para el ataque A ese que salta Tío Es que El gancho es De lo mejorcito Que hemos conseguido Últimamente Aquí Más titanes moviéndose O más piezas De titanes Moviéndose Esto va a acabar mal Esto se va a poner feo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Aquí hay que saltar Vale A ver Aquí hay que saltar Pero Es complicado Porque estamos Con una vista Desde arriba Aquí está la cabeza De titán Oye No puedo reventar yo Esta cabeza de titán Ahora Y ya está No puedo reventar yo Esto ahora Y ya está Y se acaban los titanes Pregunto ¿Le parecieron bonitos? Supongo que está Haciendo referencia A los titanes Supongo Aquí va a ser Si no Eh Si Es lo que parece Pues hay que darse prisa Pero si no me ponen Un temporizador Entiendo que tampoco Hay que darse tanta prisa Eh Oye A ver A este Vale Si yo Si yo roto Esa Esa piedra solar Quizá ese Se tendría que haber quedado Aturdido Quizá Eh Llámame loco Llámame loco Hostias A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero que no te vayas Que no te vayas Que antes se ha metido detrás del gigante Vale Espere Vale Eh Le he liado un poco Porque he intentado golpearlo Y tenía el escudo puesto El gigante este Oye Era más fácil antes con el tanque Eh Era bastante más fácil antes con el tanque Recupera Recupera Y a ver Vale Vete 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 Que nadie quiere que nos reviente Uff Uff Cuidado Cuidado Vale Ha cargado eso Vale Ahora no puedo hacer nada Ahora mismo no puedo hacer nada Vale Tres Tres Y Vale Le he golpeado Que al primero pensaba que iba a llegar Pero no Me he quedado de corto Venga Golpea ahí Uno Dos Tres Estás fuertísima Si le hubiese dado Vale Ahora sí Uno menos Bueno Uno menos Yo no sé De esos van ya unos cuantos De esos Decir uno menos Es una tontería Porque ya van Bastantes Van bastantes De esos robots Gigantes Vamos a llamar a esos robots gigantes Y a los otros titanes Que es como se llaman ¿Por qué me han golpeado de primeras? No lo sé Pero da igual Ahí ha caído ese Tenemos ahí cristales Bueno Cristales o piedras saladas Llamadlo como queráis ¿Puedo ir por aquí? No No puedo ir por aquí Pues Por arriba Ojo Ha sido como un temblor Hola Sí, sí Vale Hemos subido Hemos subido A medias ¿Me va a tocar huir? ¿O me va a tocar luchar? ¿O qué va a pasar aquí? Vale, sí Tengo que huir Tengo que huir A todos, tío Vale, a ver De momento creo que ¿En serio? ¿Me voy a subir por aquí, tío? ¿En serio me toca ir por aquí, tío? Por no poder saltar Por encima de Ah, que tengo que subir Por aquí ahora ¿En serio, tío? Y todo por no dejarme subir De no dejarme saltar Por encima de las vallas, ¿sabes? Tío En serio Déjame saltar Por encima de las vallas, tío Vale, vale, vale Que tenía que caer Tenía que caer Me he rayado Porque no soy adivino ¿Sabes? ¿Esto de aquí? No, esto es un nuevo sitio No, no Aquí es donde estaba antes, ¿no? No, no, no No, no Ha contado como si hubiese llegado Aunque haya caído Vale La huida de esta No está mal Mola Mola si no fuese Porque Nack no puede saltar Por encima de las vallas Pero El resto está bien El resto No está nada mal Vale Lo hemos esquivado ahí Haciéndonos pequeños No está nada mal Que no Que la victoria No va a ser tuya Que no va a ser tuya Que no va a ser tuya Detello Nack Detello Nack Sabes Eh ¿Has visto el tamaño que tiene? ¿Qué pasa? Es hora de la venganza Bien Todos nos acercamos a ese hotel Pues por aquí Por aquí Porque es el único camino que veo Vale Es otro Es otro de estos de sigilo ¿No? De que no me vea Vale Tengo que evitar que me vea ¿Vas a mirar abajo? Vale Gracias No, en serio No jodas Vale Me da igual No, no, no Te pillé No, no No me has pillado No me has pillado A por el Nack Estamos trabajando en ello Vale Estamos trabajando en ello Ah Lucas y Raider vienen también Pues no sé qué A morir Que otra cosa No, no, no No me va a poder hacer mucho más que morir La verdad Vale ¿Qué haces tirando flechas arriba, tío? ¿Se han tirado flechas contra sí mismo? ¿En serio? Venga Vete por ahí Anda Y nosotros por aquí Eh Vale Y estos vienen detrás, tío Pues que vengan Ojo que lo tenemos ahí Parece como si aquí pudieras hacer algo, ¿verdad? Tengo la sensación de poder hacer algo ahí Pero Gundahard no para de reírse, eh Gundahard que no me he encontrado Lo que hay son dos goblins ahí Bueno, dos saltos goblins, pero Sin más No es Gundahard el que está ahí Sí, sí, sí Lo que tú digas Si no sabes dónde estoy Se me ha movido de sitio, ¿no? Eh A ver Vamos por aquí Ojo, eh Vale Joder, que hay que saltar Saldré a jugar Saltaré encima de De ti Vale, vamos a tener que estar atentos ahora Porque se vienen momentos importantes Ojo Se han enganchado bien ahí Nos vamos a colar dentro del titán, ¿verdad? Tiene toda la pinta Os voy a golpear ahí Vale, vale, vale Vamos a golpear ahí Perfecto Golpeamos ahí Y para adentro Hola, ¿qué pasa, Crux? Goblins fuera Titán fuera Después de esto Ya solo quedan nueve Casi nada Joder Parecía que había cambiado de color, tío Gracias a todos Nuestro trabajo ha salvado muchas vidas hoy Estoy muy orgulloso de ti, Yaba Gracias, Sander Pero No creo que estemos más cerca de detener a Gondakar Sí, estamos como al principio No creas Cuando empezamos Ver a Gondak machacando robots Será más divertido Sí Estoy pensando Aquí despertaron por primera vez En nuestra excursión Después despertaron en el valle Cerca de aquí Y aquí es donde hemos luchado hoy con ellos Van a sacar la siguiente ubicación, ¿no? Esos lugares forman una especie de línea Exacto Despiertan en orden según la distancia al centro de control Cerca, lejos, más lejos Pero eso colocaría el centro de control en el océano ¿Y por qué no? Es un viaje muy largo solo para seguir una corazonada No estoy seguro Por una vez estoy de acuerdo con Sander Es una teoría muy interesante, Lucas Pero debemos centrarnos en pistas más fiables Me pregunto si cae el rector bien vinculado Vamos a ir al océano Está en el océano 100%, ¿vale? Es así ¿Vale? Es una realidad que está en el océano 100% Cuando se dice a ver aquí tanto que no Es que sí Sé que no es una gran pista Pero tengo un presentimiento, ¿sabes? Y, quién sabe, a lo mejor, a cierto No sería la primera vez que pasará ¿Sabes qué? Tienes razón Al menos ni idea se merece que la compramos Vamos ¿El Naki cuando es pequeño no puede hablar o qué? Gracias por la charla, tronco No he dicho absolutamente nada Va a coger el avión A ver Por la cara que había puesto antes Era bastante evidente que iba a venir también Ah, vale, ¿sabes? ¿Sabes pilotar el avión? Pensaba que no, ¿eh? Mira, estos estarán aquí flipando Bueno, mira, pues Sarnoth sabía que Lucas iba a hacer esto Vale, pues estamos en dirección al océano Aún nada No, nada Pero sé que está por aquí Puedo sentirlo Eso ya de puedo sentirlo Eso ya te sobra, la verdad Pues claro ¿Tú no? Creo que ahora sí No es solo una nube Se ve algo, ¿no? Se ve algo Ahí está el centro de control Es una realidad El centro de control Vale Por si hay alguna duda No, no Ya no lo hay El centro de control Sin más Así se llama esta ubicación Vale, vamos a tener el NAC estándar Que es el de dos metros Que por cierto Si este es de dos metros ¿Cuánto mide esa tía? ¿Y cuánto mide Lucas? ¿Cuánto miden aquí las personas? Ah, no Que este es de 1,47 Vale Ya me iba ya a asustar Pensaba que el estándar Era de dos metros Pero no Es de 1,47 En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente veremos Este centro de control Que tiene muy buena pinta Y nada Nos vemos en la próxima Cracks Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos Nos vemos Adiós No ¿Sola no estás? Porque yo Llenaré Tu soledad No